hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudio gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que suba un videíto nuevo en esta ocasión hermosura les traigo lo que viene siendo un pequeño unboxing de lo que es el catálogo de fuller por aquí tengo mi cajita que es de regular tamaño y miren que corresponde a la campaña número 4 así es como luce la portada de este catálogo en el cual estuve pidiendo algunas cosas y fuera de la cajita hermosuras que viene así con un plástico aquí protegida me estuvo llegando esta botella que es de gran capacidad de dos litros es un color azul mega hermoso y les voy a estar dejando la imagen ya saben por aquí en una orillita para que vean también los precios de las cosas y cómo es que venían los productos en el catálogo recuerden que estos precios no son fijos dependen también de las promociones que vienen campaña tras campaña y fuera de caja también me estuvieron entregando este paraguas o sombrilla que viene en un color azul miren nada más que no alcanza a caber aquí en lo que es en la pantalla y ahí está su agarradera y también este les voy a estar dejando la imagen como es que lucen el catálogo de la revista gana más ya que está la estuve recibiendo por el programa de oportunidades de fuller me parece que por 100 pesos de igual manera como les digo aquí les voy a estar dejando lo que es la imagen y ya vamos a abrir lo que viene siendo la cajita para checar las cositas que en esta ocasión me estuvieron llegando y pues miren hermosuras voy a estar abriendo la caja como saben quitándole un poco de plástico verdad aquí por el centro aquí nos dice que el pedido fue validado en una estampita que viene por un costado y voy a estar quitando lo que es la cinta de las orillas y ya es más fácil este de abrirla la comparación de la difu de a la vela perdón que es así es un poquitito más difícil y pues miren así es como luce la cajita como les digo no fueron muchas cosas pero igual y después de un ligero accidente que ahí se me estuvo moviendo el móvil y se me cayó hermosuras tuve que este volver a empezar a grabar una segunda parte así que pues miren ya como de la cajita así es como luce no le moví no le saqué ni le metí ni nada y pues así es como vienen como vienen estas cositas así que vamos a irlas retirando y lo primero son estos gel que son repelentes de insectos que es el de flor de naranjo y también el de moras que es el de los nuevos hermosuras que estuve pidiendo este es el de coco déjenme les muestro estos dos nuevos que es el de moras y flor de naranjo que son los que vienen en la portada del catálogo miren ahí están la verdad es que estos geles me han sorprendido han salido buenos están humectantes aunque si tienen un poco de alcohol pero su glicerina nos ayuda a que no se nos esté agaje a lo que es la piel de hecho se siente así como les digo humectante y pues estos geles nos ayudan a repeler ahuyentar los mosquitos e inclusive el transmisor del dengue entonces me estuve pidiendo estos dos moras y glicerina y el de flor de naranjo que también tiene glicerina que eran los que venían en la portadita y también estos otros dos que son los de coco y el de aloe vera porque ya se van a terminar los que tienen mis hijos entonces somos cuatro en casita así que miren uno para cada quien de estos geles repelentes y después tenemos por acá esta fragancia que es la ocasión fleur que ya tengo reseñita de ella para que si gustan ir y checarla voy a ir sacando mi factura bueno ahora conforme vaya la sacó porque por ahí se ven algunos datos este y es de 60 mililitros ya tengo reseñita de ella por si gustan ir y checarla con un encarguito y también miren este paquetito de dos fragancias de antartes que venían me parece en promoción y son de 60 mililitros donde las fragancias nuevas de recientes para caballero que tiene lo que viene siendo pues esta marca de fuller una fragancia muy fresca que se las súper recomiendo tengo el abriendo perfumes pero me parece que la reseña todavía no se las hago hermosuras espero tenerse las listas muy muy pronto y también unos sprays desenredantes para el cabello que es el de anti nudos y es el de aroma a fresa y el de aroma a uva de 125 mililitros cada uno de ellos muy bonitos y un aroma muy rico deja el cabello super manejable lo humecta bien y lo mejor de todo que pues no arden los ojos tanto si les llega a caer por ahí a las pequeñitas al menos a mí ya me han caído y no me arden tanto hermosura como otros productos y después tenemos también estos protectores solares que hay uno que tiene tono este es del color medio me es que hay uno que se adapta a tu piel pero no este si tiene tono medio y me parece que era tono oscuro y el otro que es sin color es de 30 cada uno de ellos de factor de protección solar 30 y este venía como nuevo les voy a dejar la imagen por aquí en un costado como es que venía en el catálogo hermosuras porque creo que se venían en producción bueno de hecho miren déjense los comparto mejor y venían así por única vez en 50 pesos cada uno ahí están los dos protectores solares que están súper bien y después también tenemos este exorante para pies y calzado que es con extracto de castaño de indias que es muy bueno estos productos de la línea de terapia para el cuidado de los pies y con el castaño de indias que puedes ayudar a la circulación también de los piecitos y tenemos el exfoliante corporal que es de la línea de family basics libertad que es del aroma sandía melón que como pueden ver ahí viene como del tamaño de las cremitas perfumadas de estas líneas de fragancias del catálogo y también del tamaño como de las cremas de limón de presentación de 145 gramos y ya lo estaremos usando hermosuras a ver qué tal funciona de igual manera pues yo creo lo voy a incorporar por ahí en una canastita y tenemos también este lápiz labial de larga duración que es el tono violeta o violeta de la línea de armando perfect stay y ya para terminar verdad voy a estar retirando lo que es mi facturita hermosuras ya que déjenme les menciono que voy a estar checando aquí en esto qué cuando es cuando me llega recuerda que a partir de la campaña 10 podrás seleccionar el premio de tu preferencia siempre y cuando cumplas con los puntos requeridos hoy no recuerdan qué campaña me tiene que llegar mi mi producto que canje hermosuras para lo que viene siendo de los puntos fuller así que yo creo que lo voy a estar preguntando a mi coordinadora pero me parece que tiene que llegar en la siguiente campaña porque son tres campañas después no me llegaron las tacitas de oso están súper agotadas yo lo venían haciendo ejercicio venían corriendo miren fuller home tazas oso agotado entonces pues no voy a poder entregar mis tacitas de oso que me estuvieron pidiendo que de hecho se las compartí en un vídeo hermosura recientemente también y de lo que viene siendo el multiplicador de ganancias aquí viene el carbón gel facial azul de 50 gramos que me está costando 37 pesos es el que dejé al último porque si lo vi raro lo vi sospechoso y dije este producto yo no lo pedí debo de ver en mi factura porque yo creo que sí es un gel que éste no había adquirido tampoco antes de hecho no le había puesto atención hermosura no sé si saldría o salió muy caro y no me animé a encargarlo porque nos dice que es un carbón gel facial azul así es como nos menciona y éste al parecer es un gel facial hidratante de uso diario con textura ligera y rápida absorción ideal para pieles grasas entonces no se quita este es como si fuera una cremita pero para pieles grasos y estás de 50 gramos miren ahí está este gel y es para dice que aplicar sobre el rostro limpio y presión la la después les haré un videíto del yo con hermosuras vamos a estar checando a ver si viene por ahí en el catálogo y también este miren mis dos catálogos de la campaña número 6 que ya son los que se deben de empezar a trabajar a juntar pedido de estas este campaña 6 que es donde viene la nueva fragancia escapareadventur también viene el folleto de venta outlet y la revista gana más de la campaña número 6 y nuestra hojita para llenar nuestro pedido y pues esas fueron las cositas que en esta ocasión me estuvieron llegando hermosuras espero les haya gustado el vídeo no olviden dejarme su pulvercito arriba suscribirse si no lo han hecho activar la campanita de notificaciones y nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye no